Música Queridos hermanos, que la paz de Dios inunde sus vidas. En el evangelio que escuchamos el día de hoy en la liturgia de la palabra, Jesús concluye el discurso sobre el mundo refiriendo la parábola de los talentos. Los talentos son aquellos dones naturales y divinos que Dios ha colocado en nuestro corazón para servir. ¿Te has preguntado alguna vez si has hecho fructificar aquellos dones, aquellos talentos y carismas que Dios ha puesto en tu vida? Es necesario que cada día pongamos por obra en el amor esos dones que Dios nos ha dado. No dejemos que por el temor o la indiferencia queden esos talentos enterrados. Música